Te aguanté hasta que pude Te aguanté hasta la muerte Hoy mejor no quiero verte Vete ya, ingrata mujer Te aguanté toda una vida Siempre fuiste mi consentida Hoy me dejas el alma herida Para siempre, perdida mujer Ahora tienes tus nuevos amores Solo espero que no te abandonen Sufrirás, así es la vida Te aguanté, te aguanté, te aguanté Te aguanté toda una vida Siempre fuiste mi consentida Hoy me dejas el alma herida Para siempre, perdida mujer Ahora tienes tus nuevos amores Solo espero que no te abandonen Sufrirás, así es la vida Te aguanté, te aguanté, te aguanté 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 Gracias por ver el video.